Bien, ¿qué tal gente? Sean muy bienvenidos al Estudio Contable RGA y Asociados. Somos un estudio contable que hacemos diversas tareas relacionadas con AFIP, con consejo profesional, balances, auditorías y demás. Hoy quiero compartir con ustedes un vídeo sobre la devolución de las retenciones del 35% del impuesto a las ganancias cuando efectuamos compras al exterior o cuando compramos dólares. Así que vamos a ver paso a paso cómo hacer la declaración jurada. ¡Vamos al vídeo! Bien, antes que nada me gustaría hablar un poco sobre el régimen de devolución de percepción, la resolución general 4815, que nos dice que la percepción consiste en una alícuota del 35% y alcanza todas aquellas operaciones alcanzadas por el impuesto país. Esto es lo que nos están cobrando cada vez que nosotros compramos dólares o cada vez que nosotros hacemos alguna compra en el exterior en dólares. Ahora dice, asimismo, la normativa estableció que aquellos monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados que realizaron compras en moneda extranjera pero que no estén alcanzados por los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, podrán solicitar el reintegro de la percepción. Es decir, ¿quiénes son los sujetos que pueden pedir esta devolución de ganancias? Son aquellos que no están inscritos en ganancias ni en bienes personales. Es decir, son aquellas personas que no pagan impuestos a las ganancias ni bienes personales. En otras palabras, son aquellas personas que no tienen retención de ganancias. Por ejemplo, en aquellos trabajadores en relación de dependencia, aquellos que no se les retiene ganancias, son aquellos que pueden hacer este pedido de devolución de ganancias. Bien, ahora veamos paso por paso cómo hacer la declaración jurada de la devolución de ganancias. Entramos a lo que es la página de AFIP con clave fiscal. Hay que tener clave fiscal, primer requisito. Ingresamos a nuestro portal. Vamos a lo que es mis retenciones. A ver, ¿qué carajo nos retuvieron? Seleccionamos nuestra quit. Vamos a lo que es impuesto retenido y ponemos lo que es SICORE impuesto a las ganancias. Ponemos la fecha. Recuerden que en el 2022 vamos a poder pedir lo que nos retuvieron durante el 2021. Así que vamos a poner desde el 1, el 1 del 2021, hasta el 31, el 12, el 2021. Vamos a consultar. Y acá me figura, por ejemplo, en mi caso, todo lo que me retuvieron durante el periodo 2021. Así que todo esto es lo que yo voy a tener que reclamar de que me devuelvan. Ahora, vamos de vuelta a lo que es nuestro portal de AFIP. Acá lo que hacemos es buscar lo que es devolución. Evolución de percepciones. Apretamos click. Y nos lleva a otra plataforma de AFIP que nos dice buscar nuevo. Le damos nuevo. Organismo. Formulario 1746. Solicitud de devolución RG 4815. Recuerden que acá cada caso es particular en sí mismo. Es decir, cada caso hay que analizarlo para ver si te deja pedir la devolución o si te figura un error. Porque todos estamos en condiciones distintas frente al impuesto a las ganancias y frente a la AFIP. Bien, yo lo voy a hacer de manera general. Periodo fiscal. A mí, si vemos lo que son nuestras retenciones, me retuvieron, por ejemplo, fecha de retención y percepción. 5 de enero, 28 de enero, 28 de enero, 5 de febrero, marzo, mayo, julio, diciembre. O sea que voy a tener que solicitar diciembre, julio, mayo, marzo, febrero, enero. Se hace una declaración por cada mes que nos retuvieron. Vamos a hacer primero la de enero. Yo todavía no lo hice, así que van a tener la suerte de que lo hagamos juntos en este momento. De paso voy a solicitar lo que me corresponde. Háganlo porque esto es plata de ustedes, que le corresponde a ustedes. La verdad y desde mis sinceridades, esto debería ser automático. El Estado mismo debería devolvértelo automáticamente y no que cada contribuyente deba solicitar lo que le corresponde. Eso es tema opinión aparte. Pero bueno, veamos cómo solicitar enero, por ejemplo. Enero. Vamos a LF 1746. Periodo fiscal enero. 2021 enero. Le damos a aceptar. Como verán, voy a tener los tres ítems de importe de percepción 48 pesos, 3.467 pesos y 376 pesos, que son las mismas que tengo en lo que es mis retenciones. 3.76, 3.467 y 48 correspondiente al mes de enero 2021. Se fija quién son las mismas. Le dan presentar. Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de declaración jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 1.397, 1.397, texto sustituido por el artículo 1. Bien, esto es que es una declaración jurada lo que están haciendo y que validan sus datos al 100%. No falseen datos porque acá la FIT sabe si están falseando datos o no. Le damos que sí y acá tenemos nuestra declaración jurada presentada. Fecha de presentación el 4 de marzo a las 12 y media. Se encontró un ítem. Estado aceptada. Le dan imprimir. Se lo guardan si quieren para que le tengan constancia. Bien, y así van haciendo una por una, mes a mes, para hacer el seguimiento de esa declaración jurada. Van a lo que es buscar, periodo, por ejemplo, la de enero que es la que yo presenté. Le dan aceptar. Acá nos dice que es la que nosotros presentado. Estado presentada. Nosotros le damos ver. Tenemos monto total de percepciones sujetas a devolución. 3.892, que fue lo que nosotros acabamos de reclamar. Bien. Estado presentado. Tienen que hacer el seguimiento acá para ver si hay algún rechazo. Bien, y acá tienen para hacerle el seguimiento en caso de que haya algún inconveniente o tengan alguna deuda con AFIP y no se le haya hecho el reintegro. Así que bien, gente, espero que les haya gustado. Fue un breve video explicando cómo hacer paso por paso la declaración jurada para que nos devuelvan el impuesto a las ganancias que nos retienen cuando hacemos compra de dólares o compras en el exterior. Si les gustó denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse al canal para que pueda yo traer más videos como estos si es que les interesa. Comentenme a ver qué opinan y nos vemos en el siguiente video. Chau.